Me quedaré esta noche para dormir contigo Y veré tu sonrisa cuando sueñes conmigo Y caeré despacio para no despertarte Escribiré un poema para reconquistarte Y caerá la suerte y el lanzar bajo la luna Si se abrieran tus ojos hoy me llenan de fortuna Y gritaré mis veces gracias a mi gran desgracidad La verdad la victoria soy volviendo en tu francha A correr de mis sueños y buscarle tranquilo Es una más bonita y soñarla contigo Y me diría tres veces si fuera necesario Y veré mis pantallas para rozar tus labios Aguantar esta vida aunque aguantaba un fuerte Matando mil canciones, muriendo antes de verte Y caerá la suerte y el lanzar bajo la luna Si se abrieran tus ojos hoy me llenan de fortuna Y gritaré mis veces gracias a mi gran desgracidad La verdad la victoria soy volviendo en tu gran ansia Y caerá la suerte y el lanzar bajo la luna Si se abrieran tus ojos hoy me llenan de fortuna Y gritaré mis veces gracias a mi gran desgracidad La verdad la victoria soy volviendo en tu gran ansia La verdad la victoria soy volviendo en tu gran desgracidad La verdad la victoria soy volviendo en tu gran desgracidad Quiero vivir en tu vida, la bendición ruedad Y caerá la tuya ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo!